La Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida Se acabó la chichita, allá va también la vela Seguro la canzora, allá va todo pa' fuera Se acabó la chichita, allá va también la vela Todo pa' fuera y sí, allá va chicha en botella Allá va mujer celosa, allá va palos con ella Seguro la canzora, allá va todo pa' fuera